Bien, queremos agradecerle la presencia, saludarla. Ella está aquí con nosotros para hablar de un lindo evento que se viene aquí en la ciudad de La Paz muy pronto. Quiero darle la bienvenida a Débora Aguilar. Ella es parte del equipo de comunicación de FIPAS, que es la Feria Internacional de La Paz. Así es como se llama, que viene en su edición 2022 ahora prontito. Ella nos va a contar. ¿Cómo estás, Débora? Qué gusto, bienvenida. ¿Cómo estás? Un gusto, Gringo. Como ya te decía, para mí es un honor estar en este programa, estar contigo realmente. Bueno, las personas que te conocemos y todo, tal vez hemos seguido tus pasos, ver tu crecimiento. Decimos, wow, realmente verlo, estar con él, estar en una entrevista con él es un honor. Bueno, por favor, tanto piropo y merecido, y merecido. ¿Cómo estás, Débora? ¿Cómo van los preparativos? ¿Ya hay la fecha? ¿Ya está definido todo? ¿Qué falta? ¿Falta mucho? ¿Falta poco? Estamos a poquito de lo que es la FIPAS, la Feria Internacional de La Paz. Vamos a empezar lo que es del 12 de octubre hasta el 23 de octubre. Uy, estamos con una imagen renovada. Hace poquito fue el lanzamiento de la nueva imagen. Estamos con una visión renovada. También lo que es la amabilidad con el hábitat también. Estamos haciendo lo que son, ¿cómo decirlo? La rueda de negocios, que es algo que este año está impactando mucho. Hemos visto muchas personas interesadas, empresarios, microempresarios que están tomándose este, ¿cómo decirle? Este esfuerzo, este trabajo para que la FIPAS tenga este rendimiento, ¿no? Mira, la FIPAS ha podido dar trabajos directos e indirectos aproximadamente con alrededor casi como de 5.000 trabajos directos entre indirectos. Interesante, buenísimo. Exactamente. Buenísimo. Bien, ahí tenemos justamente unas imágenes del archivo que seguramente corresponden a una pasada gestión. Mira, yo te voy a contar, Débora, porque tú posiblemente no habrías llegado todavía al mundo, porque te veo muy jovencita. Te cuento que la FIPAS se hacía en el Coliseo Cerrado. No sé si te lo han contado alguna vez, si has visto algunas imágenes. Iba de pequeña. Iba de pequeña. Bueno, ahí está. Entonces, sabes de lo que te hablo. Un espacio muy reducido, un espacio disfuncional, digamos, no reunía las condiciones como para poder hacer justamente un evento ferial como el que pretendía ser la organización de FIPAS. Pero, claro, no existía en La Paz un campo. Y, bueno, ahí justamente están viendo ustedes ahora estas imágenes de apoyo de este espectacular espacio que tiene La Paz, ¿no es cierto?, en la zona sur de La Paz, el campo ferial, que se denomina Chuquiagomarca, ¿no es cierto?, que está allí pegadito a la avenida Costanera, donde, pues, aquí justamente la FIPAS ha empezado a realizar sus ferias. Desde que inauguraron prácticamente el campo ferial, entiendo que FIPAS ha trasladado la actividad allá, ¿no es cierto?, y vean ustedes, obviamente, la magnitud del espacio, o sea, lo que se merecen tanto los expositores, obviamente, que van a mostrar su producción, a mostrar sus ofertas, etc., y, por supuesto, la gente que llega al lugar, que hoy lo hace de una manera cómoda, tranquila, espaciosa, ¿no es cierto?, es realmente qué lindo que se pueda utilizar esta infraestructura, ¿verdad?, que hace unos años no existía y que hoy está acá disponible. Justamente, este va a ser el escenario de la FIPAS 2022. Exactamente. Mira, yo te quiero hacer una invitación cordial, queremos que estés presente para la que es la inauguración, que va a ser el 13 de octubre, te queremos ver, estimado Gonzalo, queremos verte. Muy bien, el 13 de octubre. Pero tú decías que las puertas se abren el 12. El 12, el 12 ya se abren las puertas, el 13 tenemos nuestra inauguración, invitamos a todas aquellas personas que quieran asistir. A partir de las 7 de la noche ya vamos a estar teniendo un evento muy importante, con autoridades también de renombre. No puedo decir todavía quiénes van a estar, pero van a ser personas muy importantes. Estamos nosotros, pues, expectantes a lo que se viene, porque va a ser una temporada increíble, claro. La imagen renovada, renovando la FIPAS, poniéndonos en lo que es la actualidad, invitando a aquellos todavía que no han logrado tener un espacio. Estamos con el 20% de descuento en el pabellón verde. Así que si a ti te interesa ser parte todavía de la FIPAS, estás a tiempo, todavía a tiempo, porque todavía hay algunos que están por ahí que pueden ser ocupados. Correcto. ¿Cuántos expositores debería haber en el inicio? ¿De cuántos hablamos? Siempre hablamos entre 600 a 650 expositores. Correcto. Y hay todavía espacio, ¿no? Este es el mensaje un poquito también. Exactamente. Estamos ya contra el tiempo, pero si tú aún has tenido tu stand o estás viendo cómo hago, cómo averiguo, puedes visitarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok como FIPAS. Y puedes también por ahí charlar con nosotros, escribir por el botón de WhatsApp y tener toda la información que requieres. Excelente. Muy bien. Esta invitación, entonces, sobre todo para los expositores que aún no han asegurado su espacio. ¿Hasta cuándo va a ser la posibilidad de que la gente se inscriba o participe en la feria como expositor? Hablamos como expositor. Ya solo nos queda este mes de septiembre, porque en octubre ya se empieza a cerrar todo. Empezamos a ver el lugar, el armado, toda la decoración de las empresas, ¿no? De acuerdo. Muy bien. Excelente. ¿Qué novedades van a haber este año respecto a la anterior? No sé si se puede adelantar alguna cosita. Novedades. Te comento que estamos trabajando juntamente con las Loritas y ellos van a construir lo que es un escenario de dos pisos. Ya. Ya hemos, bueno, en nuestras redes sociales pueden ver un poquito de las imágenes en 3D. Ya. Lo que se viene está increíble, está espectacular. Es algo novedoso, algo nuevo para lo que es la FIPAS 2022. Perfecto. Con relación a espectáculos musicales también, ¿no? Es otra de las características, sobre todo los fines de semana. Recuerdo que han habido presentaciones de grupos, etcétera. ¿Qué se prevé para este año? Mira, nos vamos a ir con lo mejor. Estamos organizando todo. Estamos viendo grupos folclóricos, lo que no puede faltarnos, ¿no? En la Ciudad de La Paz, grupos de cumbia para los más juveniles, viendo por ahí un poco de electrónica. Aún no puedo dar los nombres exactamente, pero son sorpresas increíbles. Buenísimo. Ya lo saben, entonces, el 12 de octubre arranca aquí en la Ciudad de La Paz la versión 2022 de la FIPAS, la Feria Internacional de La Paz, que va a tener muchas novedades, importantes novedades. Una linda vitrina, obviamente, para que usted, que produce algún bien, brinda algún servicio, etcétera, pueda ir justamente allá y exhibir y mostrar la producción que usted realiza, ¿no? La posibilidad de contactarse, entonces, quizás podríamos reiterar nuevamente las vías de contacto para que los interesados se comuniquen con ustedes. Bueno, visítenos por nuestras redes sociales. En Facebook tenemos el botón de WhatsApp o por Messenger para que ustedes puedan escribirnos, preguntar, consultar. Ojo, que también nosotros tenemos lo que es la rueda de negocios este año, así que si tú tal vez no puedes obtener un stand, pero sí puedes ser parte de una rueda de negocios para mostrar tu producto, tu servicio, estás cordialmente invitado, puedes averiguarlo igual, igual estamos en redes sociales. Es más, se ha creado una página especial para lo que es la rueda de negocios. A nombre de nuestro presidente ejecutivo, Gerardo Dick, nosotros les hacemos esta invitación y los esperamos en la FIPAS. Muy bien, Débora. Excelente. Entonces, hecha la invitación. Para quienes todavía no se han decidido a participar en la feria como expositores, pueden hacerlo. Hay entre 600 y 650 stands, decías, Débora, y bueno, pues ya los espacios se van acabando. Sí. Así que sería bueno que no se lo pierdan, que se apuren, ¿verdad? Lo resuelvan hasta fin de mes porque después podría ser tarde. Con relación al público, ¿qué horarios van a tener? ¿Ya está definido esto? ¿Los horarios para que la gente ya vaya planeando? Desde la mañana, desde las 10 de la mañana vamos a estar abriendo. De lunes a viernes. De lunes a domingo. De lunes a domingo. Todas las semanas, todos esos días que vamos a estar del 12 al 23 de octubre. Correcto. Recuerdo siempre que pasaba ya por las viejas ediciones de la FIPAS, además de la música, además de la cantidad de gente que llenaba el campo ferial impresionante. Caramba, unos olores, unas fragancias de comida deliciosas. Exactamente. No va a faltar el patio de comidas, las cosas exquisitas que se vienen con todas las personas que ya están inscritas, que tienen su lugar. No, esto va a estar delicioso, uno. Va a estar increíble por la vista y todo. La presencia de todas las empresas, los musicales, todo lo que es los grupos en vivo. Pues no, nos venimos con todo lo que es este año. Qué bueno, excelente. Ahí tenemos las imágenes. Dejen las imágenes un ratito. Estamos viendo justamente ediciones anteriores de la propuesta que hace la FIPAS. Sí, este es un emprendimiento de empresarios paseños, ¿verdad? Que hay que seguir acompañando, hay que seguir apoyando. Nosotros lo hemos hecho desde hace tantísimos años, ¿verdad? Cuando todavía iniciaban allá sus actividades en el Coliseo Cerrado. Y bueno, pues hoy en este maravilloso espacio que es el campo ferial Chuquiabomarca, pues este año van a seguramente batir récords, esperemos, ¿no es cierto? En negocios, en intenciones de negocios, que justamente es el propósito de la Rueda de Negocios. Y esperemos también en términos de cantidad, de visitantes, ¿no? De personas que vayan al lugar. ¿Tú tienes el dato de cuántos asistieron el año pasado o no tienes ese dato? Te estoy sorprendiendo quizás con alguno. Creo que tal vez me estás sorprendiendo un poquito. Sí, sí, pero mucha gente, ¿no? Demasiada gente para ser honesta. Mira, tampoco nos vamos a olvidar de los más pequeños porque también vamos a tener juegos en el lugar. Bien. Juegos para ellos, es para toda edad. No solamente los grandes, nos vamos a divertir viendo todo, conociendo productos o servicios. También los más pequeños. Buenísimo. Bueno, Débora, agradecerte por la visita. Desearles el mayor de los éxitos. Más adelante, seguramente cerca de la feria volveremos a tener un encuentro con ustedes para que ya nos vayan diagramando un poco cómo viene la cuestión. Desearles el mayor de los éxitos, que ojalá mucha gente participe, que mucha gente vaya justamente a la FIPAS para poder ofrecer sus productos, sus servicios. Es una buena vitrina, insisto. No se van a arrepentir. Es una buena inversión la que van a hacer si participan en esta feria. Arranca la feria el 12 de octubre, ¿sí? O sea, la vuelta de la esquina. No falta nada, no falta nada. Con el equipo estamos ansiosos ya por empezar. Estamos ultimando detalles. Estamos viendo cada cuestión diferente para ver, wow, qué les puede gustar a ustedes, sorprenderlos también en estos días. Buenísimo, excelente. Y las vías de contacto, ya las daba Débora, son a través de las redes sociales, esencialmente, ¿no? En internet, en Facebook. La página web igual. ¿La web? ¿Qué sería? Sí, www.fipas.com.bo. Perfecto. Desde allí ya pueden ingresar a Facebook, a todas las otras direcciones que tienen para dar información. Débora Aguilar estuvo con nosotros. Ella es integrante del equipo de comunicación de la FIPAS. Y, bueno, pues ya preparándose para lo que va a ser la fiesta, la versión 2022. Estamos a 8 minutos de las 10 de la mañana. Adiós.